¿Quieres saber cómo logré duplicar esta cantidad exuberante de panteras totalmente solo, sin la ayuda de nadie? Pues quédate conmigo hasta el final del vídeo, te recuerdo yo soy John Sui y aquí comenzamos. Y bueno mis peruchos del mal, lo único que vas a necesitar para este trucazo va a ser cazar un puma, pantera, venado, lo que tú quieras duplicar. Ahora obviamente según lo que quieras ganar, ¿vale? Yo te ofrezco el puma y la pantera porque el puma te da $13.50 en perfecto estado y la pantera a $14 dólares, como tú decidas. Yo agarro un puma aquí en perfecto estado, te muestro las ubicaciones donde vaya haciendo zoom, es donde están las ubicaciones de los pumas y la última que te hagan roads es la de la pantera, ¿ok? Lo excelente de este truco es que lo puedes hacer totalmente solo, no necesitas de nadie, gente, absolutamente nadie. Igual si quieres crear una sesión privada te dejo el link en la parte de la descripción para crear sesiones privadas y puedas hacerlo y nadie se meta contigo y te quite tus pumas, ¿vale? La otra parte, la otra buena parte es que lo puedes hacer en cualquier parte del mapa, cualquier planicie, montaña, carnicero, donde tú quieras. Obviamente te recomienda hacerlo cerca de un carnicero para poderlos vender rápido, ¿ok? Ahora fácil, vamos a hacer, vamos a subir el puma al caballo. Te voy a explicar primero en la planicie y luego te explico en un carnicero, ¿vale? Para que veas bien la toma de cómo se hace el truco, ¿vale? Para explicarte de manera más fácil. Vámonos, me subo y ya cuando llego a la planicie me bajo, ¿ok? Te explico antes, me acerco al caballo, te tienes que bajar, acercarte al caballo. Mantener presionado L2 te va a dar una serie de opciones, entre ellas tiene que decir que huya para ahuyentar a tu caballo y después que presiones que huya. Rápido vas a presionar varias veces, cuadro, 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 sin soltar L2, ¿vale? Ahí vas a ver la imagen, ojo, ahí dice que huya. Cuando yo presione el círculo, ahí, cuadro, 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 ¿vale? Muchas veces hay que respamear el cuadro, ¿ok? Y camino, yo eso lo hago si tú lo quieres hacer. Hazlo, camino, camino, ¿vale? Ahí suelto. Ojo, lo que tiene que pasar a continuación es que el puma se va a desaparecer, ¿ok? Así te va a pasar. Inténtalo tres, cuatro veces. Si no te llega a salir, llámalo y así te tiene que pasar, ¿ok? Se tiene que ir solito y vuélvele a silbar a tu caballo para que venga con tu cargo. Entonces, soy honesto, yo lo intenté como hasta tres, cuatro veces hasta que, pues, el puma se me cayó. Ahorita vas a ver, porque digo que se me cayó. Se me cayó de mi caballo. Lo primero que te tiene que hacer es eso, desaparecer. Se tiene que desaparecer. Ya, ahí vamos avanzando, ¿ok? Le chiflamos, esperamos de 20 a 30 segundos. A tu caballo tiene que venir con el puma, ¿ok? Mismo procedimiento, te lo voy a poner en cámara lenta. Mantengo presionado L2, ¿ok? Ahí viene la cámara lenta. Atención, ve la parte de que huya. Ahí vas a ver, círculo. Y en cuanto se ha despejado, cuadro, 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 ¿vale? Muchas veces hay que respamear sin soltar L2. Se frena el caballo, me acerco yo hacia él, ¿vale? Eso si quieres hacerlo tú. Yo lo hice porque al inicio no me salía tanto. Hice unas ciertas cosillas. Y mantienes presionando varias veces cuadro hasta por tres o cuatro segundos, ¿vale? En algún punto se te respamea lo que es el puma. Y ahí yo le suelto, ¿ok? Vas a ver que lo va a tirar. Lo tiene que tirar. Ok, ahí lo tira, como te dije, me costó de tres a cuatro intentos. Y con esto quiere decir que el truco ya está, ¿ok? Ahora lo que viene es parte importante. Vuelves a llamar a tu caballo, ¿vale? Obviamente ese es el primero que tira. Lo recoges, hay que recogerlo. Una vez que llegue a tu caballo con el puma, por decirlo, el nuevo puma, ¿vale? Lo que vas a hacer es colocárselo en la parte de atrás al caballo, ¿ok? Ese que se ha tirado ya lo había yo duplicado. Nada más estoy poniendo el ejemplo. Se lo pones en la parte de atrás, ¿ok? Listo, ya lo tira. Vuelves a hacer el mismo procedimiento L2 que huya. Y cuadro, 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 cuadro. Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ok? Te acercas caminando. Como ves, yo ahí lo voy a soltar, ya. Tiene que volverlo a tirar, ¿ok? Tiene que volverlo a tirar. Para que se esté duplicando lo que tú tienes que hacer. Espérate, solito se va. Ya no hagas nada ahí. Ok, lo tira. Te esperas 20 segundos para volver a llamar. Y este que acaba de tirar, exactamente ese que acaba de tirar, es el que tú siempre vas a sustituir por el otro que traiga tu caballo. Para lograr esta cantidad que tú ves exuberante, ¿vale? Fácil y sencillo. Irlo sustituyendo uno por otro. Te muestro en el carnicero. Hago la misma acción de aquí, de lo que es Blackberry. Ok, hago que huya. Cuadro, 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 cuadro. Ok, ahí se frena. Sigo avanzando y sigo presionando cuadro hacia él. No suelto. Hasta ahí yo lo suelto. Ahí, 3, 4 segundos es lo que yo hago. Ok, obviamente ya está bugueado. Ya está bugueado. Yo lo que hago es, pues, esperar a que lo tire. Es el que traigo las llanuras, ¿vale? Ya lo traigo bugueado. Ok. Volvemos a llamar al caballo. Y el que tiró, obviamente, es el que voy a recoger. Y lo voy a sustituir por el que está atrás de mi caballo. Ok. Ok, te recuerdo que preferencia, pues, tapa el camino para que no entres carreta. Yo lo fui agrupando de este lado con mis compañeros. Me fueron ayudando para hacer el truco. Ok. Lo sustituyo y hago exactamente lo mismo. Ok. Ahí está cebollón un poco medio raro, ¿vale? Hago que se vaya. Hago que se quede, que se quede. Otra vez cuadro, 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 cuadro. Lo mismo. Ya nada más repites y vas, pues, juntando tus pumas en perfecto estado. Lo mejor es que el estado no se le baja, gente. Es lo mejor de todo. Lo puedes hacer en cualquier carnicero, strawberry, valentine. Donde tú quieras, ¿vale? Ahí se va solito. Luis, creo, lo va siguiendo emocionado. Y listo, ¿vale? Tan fácil y sencillo. Espero te haya gustado ese trucazo. Ya lo fuimos agrupando ahí. Y cualquiera lo puede vender, ¿ok? Espero te haya gustado ese trucazo, gente. Si fue así, dejas tu pedazo de like. Comparte con tus amigos, que es muy importante para que aprovechen este gran truco. Que lo pueden hacer totalmente solos. Te recuerdo que mi nombre es John Sui. Hasta el próximo video.